¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Apensando! ¡Parece que no hay nada! ¡Parece que no hay nada! ¡Por favor, no hay nada! ¡Parece que no hay nada! ¡Parece que no hay nada! ¡Giérgios Kalaqa, ¿eh? ¡Barece que no hay nada! ¡Gracias! 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 wszystkich αντί το ψαράκι διατίθεται σ'οτσουρος-μαρί υπάρχουν χρώματα σάλπα, ζύμπα, τσιπουρα διαθέσιμα και ολοένα θα ανανεώνονται και περιμένουμε σύντομα το πένσιλ κλείνει η παρέντευση αυτή η νέα ενότητα τα αφορά τα τεχνητά που φορέσουν από το εργαστήριο τα τεχνητά αυτά pueden ser técnicas que se comencen a una parte de hielo pueden ser blancos por el earthfishing que daré una nueva vida en la creación o en la creación de las nuevas zygrías como el faliara que se ve hay muchas blancos que he probado y pienso y las hago en el barco en general es una laboración en el trabajo que se mezclar voy a esperar un mes o dos o si te dice que hay un buen producto para mostrarlo lo haré solo una acción y se va a hacer en el artfising ahora, lo que hicimos fue que llegara a un poco de límite en el artfising y se fue un poco de tiempo y se quedó un mundo desagradable ahora, voy a intentar tener una mejora de la población y tener una mejora de la población y, básicamente, se quedan más cercanas Sabes que no puedo hacer lo que puedo hacer, no es lo que puedo hacer. Es lo segundo o tercero mi trabajo. Es una escuela en la que no perdonan las cosas. Pero la que te ofre el camino de la vida y se hizo el trabajo. Las técnicas son muy bien con muchas cosas. y voy a intentar presentar el material que he mezclado durante la edad de la creación. Por ejemplo, cuando pongo el color, cuando en la periódica hago las primeras pruebas, cuando pongo una nueva aparición o pongo un pesado en un color que no ha llegado hasta ahora, en un hora y después incluso pongo el pesado en los pesados. Tú me bearingles todo lo que puedo. Cada vez que pasaré esta nueva, una señal de la investigación dehorse, la técnica de luther del TECNIDAD, esto será recomendable que en algunas semanas se las necesidades de la VICE. de un art fishing shop. Así tenemos todas las nicoquiremadas y puede tener una forma más sfera de mi trabajo. Ahora, muchas veces, quiero decir, que no voy a empezar a hacer de la primera vez de los artículos. Pero, mientras se va a ver, va a entender que es un hielo y así es más alto. Creo que es más ámbito y más bonito. Espero que existan muchos seguidores de esta manera y vamos a enseñar las primeras técnicas que se realizaron en febrero de 2023 y que se realizaron en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado. Quiero agradecer a todos ustedes por la gran ayuda y amable. No soy un gran profesor. Mi técnicas se realizan pesas en toda la Alemania. Y las técnicas que se realizan con los niños del Earth Fishing tienen cada mes de resultados. Cada mes de pesas se realizan pesas en toda la Alemania. El que se realizan en pequeñas horas todas las técnicas que se realizan en las fotos en Facebook, las técnicas que se realizan. Y el que hayan tan grande descanso y descanso y descanso y descanso y descanso. Para mí eso es bastante. No necesito escuchar y ver nada. Y o sea ese descanso y descanso y descanso y descanso y descanso y descanso y descanso, y las técnicas que se realizan pesas en el año pasado, porque solo esta es la técnica que queremos, yo al menos, y descanso y descanso y descanso y descanso. Y descanso y descanso y descanso y descanso. Y descanso y descanso y descanso. Vamos a ver qué hacía con los niños. Vamos a ver en recherché con Thorin y Vetensifixing. Entonces, vamos a trabajar por ahora y piso. Voy a juntar todas las técnicas, voy a participar en video, voy a pescar. Y, por lo que interesa, puede ser que te lo prometedas. Para los pescaros, si se preguntan, vamos a hacer cosas diferentes. Hay frisa, el cifra, el cifra, y el cifra, pero cada uno, vamos a poner y nuevas cosas. Vamos a hacer cosas, así que es así. Apewte a ver un poco de tiempo A ver, a ver un poco de tiempo Me puso bastante tiempo La verdad es que esto El gilado Porque tiene mucha velocidad Pero creo que El resultado nos dañe Me daño Voy a ver un poco de tiempo Por ejemplo, muchas personas No pueden tener la cámara No pueden tener la cámara vamos a hacer un poco de rachis en el rachis hay un mejor color en el cerebro y en el cerebro y en el centro hay un color color perlas tengo un color perlé cítrico en el pincel en el pincel el color verde el color verde es mucho con el pincel el color verde tenemos un color color verde un color verde así que aquí en el cilillo tiene un poco UV pero también Y no es nada más lento, es lento perlae para el cítrino, creo que es un colosif para el cítrino. Creo que es un tachetado antídrazo en el gilado, así como se hiciste, lo que tiene gran victoria. Me gusta mucho, pero no puedo hacer muchas tachetas, van a ser periores, porque es muy difícil. Y esta es la pequeña, que me trae, es que he colocado solo en el gilado, un holográfico foil. Ahora no sé si se entiende cómo es muy pequeño el gilado, voy a poner el nillo con la mano. Vejo ahora esto en la cítrino, lo que tiene que hacer. Voy a mostrar un poco de las paredes, las paredes son de Lure Blanques y Utah Blanques. Y he hecho una mezcla de la nubes, pero tengo un colpo en el final. voy a dar una de estas es muy bien pero si ve toda la cifra tiene una color blu he colocado la muy característica de la cifra el signage de la cifra es muy bien es muy raro, es muy raro, es muy raro, es muy raro, aquí se ve un color shift, es un color azul y la luna que tiene que hacer en el color azul, la luna que tiene que hacer en el color azul, la luna que hace en el color azul, así que parece que vean en el color azul, y la planta es con la criatex perla no me parece que ahora voy a cerrar la luz para ver que tengo que hacer tengo que dar una pequeña que me gusta no me parece no me parece muy bien pero veo las esquilitas tienen random glow tengo colocado en la parte de las áreas de las escuelas de las escuelas de las escuelas esto nos da un poco más y creo que se accederá en las escuelas con más más y son estas son las técnicas para la reza el mes en el mes en una tene de la mixtre se les da mostrar se hayan y chiropeitas y las que se les informe que pueden ver. Es posible que las que se les enviaran pero la vida nos va a llegar si bien. Si no, porque me quedan muy bien y me haces muy bien. Y por qué podemos pescarnos si no pescarnos. No, tengo que tener un problema para tener que me enamorarme con el hobby. Y para hacer un trabajo Esto es todo, espero que les guste, los demás están en la tierra. Quiero mostrarles el tecnicador de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. Provejó para penciller, para algún tipo de técnico, pero le hice un nuevo ejercicio Y lo hice Esto es un plan que podemos encontrar en el Earth Fishing Se un poco, ya lo tenemos El Earth Fishing trabaja también con otros neurobuilders, con otros que pueden ayudar a esto que se sienten en la producción con los creadores de la ciudad de la ciudad uno de ellos es el señor Giorgos Fidia, nombre y cosas en la ciudad de la ciudad se me ha enviado a muchos blancos en relación con los creadores con sus creadores tiene buenas ideas tiene buenas ideas tengo que verlo y las que me preocupo supe mi señor Giorgos este blanco no tiene suceso de uno mismo, se ven de un poquito para hacerse el mismo y para hacerse el mismo para hacerse un pencil o para hacer una lengua de aquí para hacerse un poco de una lengua pero yo, por lo que, con esto, se ve la capacidad de una especie de una especie de un superficie y, por lo que, se ve y, por lo que, se ve es muy plato, no es un kilo como son las superficies como son, es muy plato me pensé que si, si, se ve Me gusta hacer una forma de la superficie para la LRF y al lado de la TIZGISMA y al lado de la TIZGISMA se cada chupo de la izquierda se dará el agua en el agua debido a la pieza y se dará mucho agua se llamaba SLAPER como es un agua no tengo mucho pero no tengo mucho después de la 5-6 las flanques no me gusta me gusta mucho y ve las flanques es muy bien y las flanques son escucha 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 me gusta la parte es la parte es la parte la parte la parte es la parte es la parte 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 tiene diferentes niveles y tiene un cuadro que te voy a ver en el video en el final del mes hay algunas glocky UV es un cuadro voy a mostrar tiene un cuadro de verde con color shift con hirsa y chiles el cuadro de verde no es hueso, es un foil así es un muy bonito lo que hace es que si es plato en cada chupo como walk the dog mucho nero hacia el lado y hacia el lado y hace un muy bonito que se sienta un nero hice un papel un papel con tres con tres foil y esto es la misma pero tienen un papel con un papel creo que en la superficie y en la superficie y en la superficie tienen un papel un papel tres troces vernici, greenstaff, uv y todas las cosas son Vagéjo Criatex Melania Amsterdam y el color shift este es pigment en la superficie en la superficie y 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 en la superficie del twoых tiraeus con esta superficie Hay diferentes niveles, hay rosa, hay beza. Creo que es una buena propiedad para los huevos. Porque creo que nada va a dejar una pequeña perca. Especialmente los huevos. y no sé cómo me gusta esto lo que hace, lo que hace el foil que me gusta es un buen diseño un diseño me gusta, creo que es un diseño voy a dar un diseño todas las cosas me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta Me gusta mucho, me gusta que estoy tratando. Me gusta como los colores. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Así que, me gusta. Los chicos, las han salido. Bienvenidos a la hora de mostrarles las colores. 5,3 gr, sin salangas son slow sinking son muy edificios hacen un apístefoso rolling por lo que he hecho el grisopter para hacer mucho flasarismo es un blanco de nerfishing He usado un azígizmo para que pueda ver si bien, y es para rihar nera, es para rihar nera, es para rihar nera, es para rihar nera y es para rihar nera. El stencil he hecho yo, con el pyrrográfico con el pterigia que es el mismo y he hecho una muy buena lato mérida una muy buena peneulada con foil es algo que creo que va a funcionar muy bien y es algo que no va a pasar es un poco más fácil es un poco más fácil es un poco más fácil espero que les guste estas son las tesis las técnicas que hago ahora voy a hacer un video en youtube con todas las características y las técnicas y las técnicas y las técnicas en nerdfishing me agradezco por eso quería hacer muchas cosas para hacer un poco un poco pero estaba muy bien así que le digo a esto voy a dejar todo 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 me 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 at me 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 Porque se una larga anácteos, quieres dar más fácil, más fácil, más fácil, en algo muy largo. Así que, para ver, es un otro desígizmo que pasa más rápido, con una larga anácteos y con muchas chupimientos. Este es un modo que se aceleran las pesas, es decir, las llavras, aquí. En los días, en los días, los pesas, las pesas, las pesas, las pesas, las pesas. este es muy bonito y es el gombo y es el gombo en los tachos que son floating y es el gombo y uno de estos es el gombo para que llevo esto el gombo Ahora les voy a mostrar una parte de las técnicas que se han llegado Es como las mellanuras que han hecho, son pequeños Que pueden utilizar tanto como vibraciones, poniendo en la paredes O sea como en la paredes de la paredes Les voy a mostrar una de estas ya se muestra el color shift en la parte superior del color shift en la parte superior de la parte superior se muestra en diferentes color y en blé en la parte superior de la parte superior las líneas serán de la cora las líneas sonido de rite todo el tronco es muyido he llevado mucho trabajo la coloridad sonido aquí el piso de la cora se resulta así se resulta se resulta todo en la llanura Another color Mezame un color transparent El color verde Mezame un color verde Vejame esto Este color verde Mezame un color verde Mezame un color verde Mezame un color verde y ser odos y borrachas 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 Esta es una pincel, que es 8 extremos y 8 gr, sin solos, para contarles que es un poco de agua, es un poco de agua, El pecho es el fondo de la luz. Es un poco de vibración. Es una de las más intensas vibraciones que he visto. Y lo he hecho para hacer en esta vez, para hacer una forma de wobbling y rolling, pero lo he hecho para hacer en esta vez, para hacer una forma de side-to-side. y en las pasas se cae con vibración fall. En el sentido de la verdad, he tenido las aguas. Las aguas que en las aguas se rey en la época. Y, por supuesto, se sienten muy felices en un aguas que me parece tan físico. ¡Suscríbete al canal!